Hoy sí le dolió a Javier Lozano, conocido como el saco de pus, funcionario de la 4T, lo pone en su lugar, no se imagina que le iban a responder, esto fue lo que pasó, vámonos amigos con el intro del video, enfureció el saco de pus, la chiva loca. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales, si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, funcionario de la 4T, derrota a Javier Lozano, este se lo toma personal, le dan en su ego, nunca se había visto tan molesto por esta humillación que recibió el saco de pus, que se volvió tendencia en redes sociales. Resulta que Martí Batres menciona saco de pus en un tuit y de inmediato Javier Lozano se siente aludido y enfurece, si te refieres a mí arróbame, le salió a reclamar el saco de pus. Este fue el tuit en cuestión. Martí Batres pone lo siguiente, que por cierto es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Dice así, parece que la serie de Netflix sobre Florence Casés no cayó bien en el ánimo del saco de pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie, es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrido en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, la guerra contra el narco. Enseguidita, enseguidita le responde, miren la primera respuesta de Javier Lozano. Vamos a darle like aquí, miren, ocho mil likes contra los tres mil likes de el saco de pus. Javier Lozano le responde de inmediato a Martí Batres, si te refieres a mí, pinche porro, arróbame y no te andes por las ramas. Por lo demás, yo no soy abogado de Felipe Calderón y no los necesita. Ustedes sigan concentrados en el pasado para no enfrentar su desastroso presente. Punta de ineptos. Además, no fue en su época. Cuando gritan menso y volteas le ponen aquí Poncho Gutiérrez, ¿no? Ay, Dios mío. El Lozano se pone de apechito. Qué bueno que tú mismo reconozcas que eres el saco de pus, solito te ensartaste, ¿y sí? En efecto, salen los mensajes en redes sociales, dice saco de pus y Javier Lozano dice mande. Solito se entregó. Por si alguien todavía no se había enterado bien a quién le llaman el saco de pus, el saco de pus ya levantó la mano. Ahí está, ¿no? Todos los tuits que empiezan a llover. Este está bueno, miren. De chicoche, ¿no? La culpa no es de las tacas si el saco salta y se ensarta. Ya no el sapo, sino el saco. Pasen a ver cómo el saco de pus Javier Lozano solito se ensartó al levantar la mano cuando Martí Batres mencionó que un saco de pus y abogado del Borolas Felipe Calderón, en el caso de Florens Cacés e Israel Vallarta. No le ponen esto. Si el saco de pus se acaba ensartando. Se acaba ensartando el saco de pus. Lamento ser repetitivo, pero no puedo con esto. Álvaro Degado dejó huella con esta descripción tan breve, pero precisa de Javier Lozano. Banda, ya saben, el mafioso poblano pide que lo robemos cuando digamos saco de pus. No se diga más. Ahí está. Ya lo está diciendo Javier Lozano. Ya está dando permiso, ¿eh? Por favor, vean el tweet de Martí Batres y luego la respuesta de Beto Malo es imperdible. Más endejo no se puede. Son geniales. Es como 20 chumeles en Winrar. Dice, ¿quién es el saco de pus? Pues yo. El peor apodo para la peor basura. 22 de agosto del 2020, al parecer, el político panista fue rebautizado. Bueno, panista y priista. Antes Javier Lozano, ahora el saco de pus. Y bueno, dice acá, ¿no? Si hay una versión femenina de saco de pus, esa debe ser Lili Teyes. Le queda muy bien. Y veanlos aquí. Con razón. La Lili Teyes tiene unas ideas tan locas, ¿no? Ya vemos de dónde la saca también. Pues son amigos. Siempre pensé que el saco de pus le rendía honores a Felipe Calderón. Pero en realidad era a Genaro García Luna. Javier Lozano tiene la sangre pesada, pero los labios suaves. ¿Quién fue el que le puso saco de pus a Javier Lozano? Bueno, pues señoras y señores, un reconocimiento para el periodista Álvaro Delgado, el gran periodista Álvaro Delgado. Él fue quien oficialmente bautizó atinadamente a Javier Lozano, el saco de pus. Miren, él fue. Sí, en un tuit yo me acuerdo que sí. Al parecer fue esta fecha, 22 de agosto del 2020, cuando le puso Álvaro Delgado saco de pus a Javier Lozano. Y de ahí quedó para toda la historia. Oye, así va a quedar para toda la vida. Creo que ya ni se mete Javier Lozano con Álvaro Delgado porque le van a poner otro apodo. Y dice aquí en la investigación también de Estados Unidos, donde Javier Lozano aparece como ligado García Luna. Ojo, eh, como un mentiroso, poco confiable y bajo el apodo de la chivaloca. Ah, ese es otro apodo de él. Dice aquí, 20 de octubre del 2020, la chivaloca es uno de los personajes que aparecen en la investigación contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por narco. Se le describe como poco confiable, mentiroso, ambicioso, traicionero, con cierto grado de ignorancia, pero a la vez con amplios conocimientos para realizar ilícitos, salamero, advenedizo, que quiere colgarse de todos en busca de aceptación, pero con una dudosa reputación pública, política y profesional. Se trata de Javier Lozano, quien era compañero de Gabinete de García Luna como secretario del Trabajo con el expresidente Felipe Calderón. El periodista independiente Rick Freeman, quien cubre dicha investigación y informa de ella a través de su cuenta en Twitter, hizo la revelación de que, acuerdo con Freeman, el nombre clave de Javier Lozano era la chivaloca. Ha aparecido en varias ocasiones desde 2009 como un vínculo entre altos cincionarios y el cártel de Sinaloa. El personaje aparece en diversas investigaciones, testimonios de testigos, protegidos, cuentas bancarias, registro de llamadas. El sujeto, quien probablemente sea Lozano, se involucraba en recaudación, entrega de dinero, negociación, mensajería confidencial entre funcionarios, comandos policiales y militares. La chivaloca fue un apodo que se ganó cuando se desempeñaba como miembro del Senado. Señaló el periodista Freeman, tuvo este hecho contacto y protección de Genaro García Luna. Una, imagínense, porque también no hay que olvidar que en este caso Flores Cases, pues estaba también ahí involucrado Javier Lozano. Aquí hay otras notas de Javier Lozano, donde acusan a su hijo de drogar y violar a abogada. Su hijo de Javier Lozano, ¿no? Ya son dos sacos de pus y el saquito. Otra nota, miren. Silenciados dos militares que conocían nexos de Lozano con el narco. Uno asesinado, otro encarcelado. Imagínense. Y sí, aquí está la nota periodística, vean. Vladimir Ilich Malagón Rendón, capitán de Infantería del Ejército, torturado, encarcelado y condenado a 27 años de prisión por el presunto asesinato de otro militar, el capitán Carlos Antonio Alemán Pérez, quien fugía en 2010, como escolta de Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo de Felipe Calderón. ¿Qué acciones de Malagón Rendón precedieron a este calvario haber denunciado los vínculos de Lozano con el cártel de Sinaloa? Y uno de los primeros militares que Malagón contactó para hacer esta denuncia, el general de división Jorge Juárez Loera. Fue asesinado de un balazo en la cabeza plena luz del día 22 de mayo del 2011. De acuerdo con una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga, fundadora de los Ángeles Press, Vladimir Ilich Malagón fue un militar de primera categoría. Su formación y habilidad en las áreas de inteligencia y antiterrorismo le valieron importantes accesos en su carrera militar, incluyendo pasar del equipo de la presidencia de la República a la seguridad del edificio principal de la Secretaría de Defensa Nacional, bajo el mando del mencionado general de división Juárez Loera, quien lo extendió varios reconocimientos por su impecable trabajo en las tareas encomendadas. No obstante, sus investigaciones en la detección de fugas de información sensible desde el ejército hacia el crimen organizado, así como las fuertes medidas de seguridad que implementó para frenar este delito, molestaron a altos mandos de la corporación castrense. Al poco tiempo comenzó a ser acosado, ya está vigilado en su domicilio particular. Vaya, te contratan por tener buena experiencia, te ponen en un buen cargo, y por estar denunciando y estar protegiendo a tu país, ahora altos mandos, más altos mandos que tú, pues ahora te están acosando, ¿no? Está mal porque el de arriba de ti está haciendo cosas malas. ¡Qué barbaridad! Hacia el año 2010, en medio de este estudiamiento, el capitán Antonio Alemán Pérez, escolta personal de Javier Lozano, se le acercó para hacerle una peculiar invitación, trabajar con el cártel de Sinaloa en coordinación con Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, exmilitar encargado de la seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán, señalado entonces como líder de esa organización criminal, ¿no? Alemán Pérez aseguró que muchos militares, generales, jefes, oficiales, tropa, ya estaban enrolados con el cártel, recibiendo pagos de 50 mil dólares, solo por venir como soplones. Además del dinero en efectivo, Alemán ofreció a Malagón convertirlo en jefe de la plaza del estado que él quisiera con gente, armas, recursos, a manos llenas. El capital de Infintería se negó. Las ofertas de Alemán a Malagón para integrarse al cártel continuaron y paulatinamente se convirtieron en hostigamiento. 1 de junio de 2010, el escolta Javier Lozano volvió a exigir a Malagón que se reuniera con él para negociar su colaboración con Aponte bajo amenaza de asignar a su familia. Se presentó al lugar indicado acompañado de dos escoltas, Ruth Aguatzin Cruz Blancarte y Jesús Ismael Rangelvera. En el punto acordado, Alemán lo esperaba a bordo de un vehículo y le exigió que subiera solo. Una vez adentro, le confió lo siguiente. El cártel de Sinaloa ya compró a Calderón. La Secretaría de Gobernación también está hasta la madre de gente quien trabaja para Sinaloa, incluyendo al secretario Blake Mora. También tienen a la SEIDO, a la PGR, a varios gobernadores, secretarios de Estado que también trabajan para ellos para hacer negocios y lavar dinero en propiedades, negocios y más. Nada más para que te des cuenta de que no te miento, el cártel de Sinaloa tiene trato directo con mi jefe, Javier Lozano. Y mi jefe sabe que estoy aquí contigo. Y si te mato, no habría pedo porque en estos momentos estoy de servicio con él. O sea, que lo estoy escoltando. Alemán entonces sacó un arma, hubo un forcejeo, ante ambos militares, el vehículo que estaba en movimiento impactó contra un poste. Malagón salió del auto chocado y corrió para salvar su vida. Mientras Alemán, herido en el accidente, accionaba contra él su arma de fuego. Para entonces, Malagón ya había denunciado a Alemán y a Lozano con su jefe directo, el general Jorge Luz Juárez Loera, Jorge Juárez Loera, perdón, quien le aconsejó dar vista a la Policía Judicial Militar. Dos días después, 3 de junio del 2010, Malagón detenido, acusado de homicidio y la escolta de Javier Lozano, en su declaración jurada narró las amenazas, ratificó los señalamientos a Lozano por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. En respuesta, el capitán segundo de infantería Juan Sánchez Galeana y los tenientes Raúl Trejo, Gilberto Francisco Escanga e Ignacio Silva García, lo torturaron durante 72 horas para que confesara haber asesinado a Alemán por un tema pasional. Pues así, ¿no? Toda esta información, lo que uno va sabiendo. Por eso quería leerles este segmento. Pues amigos, de esta manera, se lo toma personal, le dan en su ego al saco de Puzo, un funcionario de 4T lo derrota, nunca se vio tan molesto y humillado Javier Lozano que hasta le quedó el saco y salió a responderle personalmente a Martí Bates. Aquí está la respuesta, ¿no? Ahí está, miren. Pues amigos, ¿qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Nos estaremos viendo en una próxima información y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos en un próximo video.